Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Y estamos de nuevo acá en el canal para jugar una nueva semana de campeones Esta bueno es la primera semana de Kanto del regreso de Kanto No la voy a llamar semana 577.2 de Kanto No, es bueno la primera semana del nuevo combate de campeones de mayo Así que la semana 1 vamos a estar jugando Les voy a mostrar por acá una imagen que hice el mismo día de la actualización Aquí la tienen de sus Kanto, esta estaba rodando ya por las redes sociales Desde el mismo día de la actualización como les dije Y bueno todas las semanas organizadas dependiendo de la debilidad de cada miembro de la élite Y obviamente del campeón de turno que viene siendo azul Ok, ahí la tienen, la van a tener en las redes sociales Bueno ya están en las redes sociales, las pueden ir a buscar tranquilamente para que las guarden Y si les gusta compartanla como siempre Ok, vamos a enfrentarnos a la primera etapa donde dice Que no te contengan a la hora de utilizar movimientos compas Esto quiere decir que la determinación nos va a dar un poquito más por ahí Así que vamos a ir contra Agatha Yo decidí ir contra Agatha Los ajustes de fuerza son estos que tienen acá arriba Básicamente reducción de daño, reducción de daño especial En mi caso, bueno obviamente porque le vamos a dar crítico al equipo Y si pegamos los críticos ignoramos esa reducción de daño Aumento de fuerza, le dejo inmunidad, problemas de estado porque obviamente Obviamente necesito que se duerman porque voy a estar utilizando este equipo Que les voy a mostrar ahora Inmunidad característica, curación reducida, ataque potenciador Y por último el de la reducción de la barra de movimiento Mi equipo es este que está por acá Tenemos a Torchic, tenemos a Starmie y tenemos a Agatha con Gengar Mi Agatha obviamente está un poquito dopada Porque la llevé a 5 estrellas y de hecho la tengo 10 de 20 Camino a la sexta estrella por así decirlo Pero eso fue hace muchísimo tiempo Antes de que llegaran los ex y todo Este, algún día la voy a completar Por ahí con algunos billeticos de estos potenciadores Pero bueno, vamos a la batalla Pero de primero aquí tienen el tablero de Starmie Fíjense muy bien Fallo rival curativo Entrada ágil para entrar de una vez con algo de evasión Es curioso como el agua para poder utilizar el movimiento O recuperar puntos de movimiento para poder Obviamente explotar este movimiento Y también es curioso como el agua Movimiento leo curativo Que obviamente nos viene bien Porque si lo recuperamos Podemos utilizarlo como una mini poción Y aparte pues ya saben que da curación por turno Es bastante, bastante genial Starmie Y bueno, mañana llega el evento de Kuren Y ahí van a conseguir una moneda de apoyo Se la pueden dar a Suana Y también tienen la opción de Starmie Son dos compis excelentes Ok, lo primero que voy a hacer O tengo que tratar de encadenar tres movimientos Antes de que él haga algo Así que vamos por acá Vamos por acá Y vamos a intentar dormir Ok, perfecto Dormimos y él hizo infortunio Así que no hizo nada O sea, básicamente ahí lo fastidiamos muchísimo Ok, yo le voy a dar No está nada mal a mi equipo Vamos a ver Porque recuerden que eso me va a dar Me va a hacer un poquito de daño Pero tengo Starmie aquí Que me puede dar una curación de estas por turno Así que no hay ningún problema ¿Por qué utilizo a Gengar de tercero? Porque estoy, o sea, digamos en el orden Empiezo Torchic Después viene Starmie Y por último viene Gengar ¿Por qué? Porque en este tipo de casos Ya antes del movimiento compi Fíjense muy bien Que el contador ya llegó a uno Viene el movimiento de Gengar Y ahora voy a hacer el movimiento compi Así yo aseguro Que obviamente voy a meter El movimiento compi efectivamente Vamos a curar un poquito a Gengar Vamos a darle un poquito de evasión Yaka Obviamente le pegamos bastante bien Bastante, bastante bien A Gengar Exacto Si es, estamos críticos Vamos a ver si logramos perfecto Hicimos el movimiento Estamos bien encaminados Digamos en cuestiones de turnos Si me recupera Starmie sería genial Era como lo máximo No, no, no pasó Pero bueno, no importa Fíjense el daño que estoy haciendo Pudiera enfocarme un poco Lo voy a dormir Voy a dormir de nuevo a Gengar Porque es el que debe venir O es el que le toca la pelea Fíjense que si nos viene bien La velocidad por ahí de La velocidad que le dio Gengar O que está dando Gengar al equipo Mega evoluciona y pega más duro Pero brutalmente Vamos a ver Ok, como viene esto Vamos a prepararnos acá Recuerden que un movimiento Antes de su movimiento compi Normalmente lo que hace es Un movimiento de potencia O potenciador En este caso voy a tratar de derrotar A Digamos, a Dusunoyer De una vez por todas Si me saco de una vez ese compi de ahí Y Perfecto Por este lado Creo Vamos a Vamos a fastidiarlo Vamos a dormir A Mis Bagius Porque Fíjense muy bien Ya estoy preparado para el movimiento compi Él va a hacer el movimiento compi Yo no dormí A Gengar Porque recuerden que si él hace el movimiento compi Se va a despertar Entonces básicamente es como haber perdido Esa hipnosis Durmiendo el lateral Que tarda un poquito más En Digamos Despertarse Por así decirlo Pues nos aseguramos Que vamos a dormir ahora Gengar Vamos ahí a dormirlo Aunque él se mete ese directo múltiple Fíjense que todavía no empieza a parpadear El sueño de Mis Magius Así que Vamos full de primero Con el movimiento compi Que recuerden que pega más fuerte Si está dormido el rival Y vamos a ver Vamos a ver que tal Gengar va bastante bien Hasta para los 7500 puntos Les puedo decir Vamos a darle con infortunio Recuerden que infortunio Pega más fuerte Si tiene algún problema de estado Ahora vamos con una bola sombra Tenemos que estar pendientes Porque se puede despertar Pero Indiferentemente creo que vamos Bastante bien encaminados Para ganar Vamos a ver Si pegó el viento hielo Por cuestiones de animación Ahí me pegó durísimo Porque fue crítico Si no fuera crítico Pues obviamente no pasa eso Y ya Listo Obviamente ese crítico Al final Lo hace ver más Pero Si no es crítico Van a ver Que queda la vida por ahí Y le pegan Y más que nada Ok Este es el equipo que he utilizado Obviamente lo pueden optimizar Pueden de repente Llevarse a A Rotom De hecho el mismo equipo En general Pero meten a Rotom Para que bajen el control De un movimiento compi De primer movimiento compi De Gengar Tratan de dormir De llegar a otros movimientos compis Y pum Lo explotan Pero es que pega durísimo Gengar Ok Quitar esto de por acá Esos eran los ajustes de fuerza Ahora vamos a quitar esto De que está por acá Y vamos a la siguiente batalla Que la voy a ir preparando De una vez por todas Porque recuerden que esto Lo estoy haciendo Siempre es por acá mismo Te voy haciéndolo Mientras Te van dando las cosas Ok Acá La siguiente batalla Va a ser Contra Loreley Fíjense muy bien Que está por acá Aquí dice Los oponentes con una defensa Son vulnerables A los ataques físicos En mi caso Como yo voy a utilizar El único compi físico Que voy a utilizar Es Xlash No me conviene Utilizarlo contra Lance O digamos Esta casilla No me conviene Utilizarlo contra Lance Porque me va a pegar físico También Entonces es como que No sé Lo voy a dejar ahí Obviamente acá De repente si tienen A Zepstrike Lo pudieran sacar Bastante bien Porque aprovechan Esto de la defensa baja Le meten durísimo A Loreley Ok Vamos a la batalla Contra Loreley Los ajustes de fuerza Son estos que les estoy Colocando acá Así que tenemos que Quitar esto de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tenemos por acá El aumento de fuerza 7, 8 Tenemos 9, 10, 11, 12 En monedas características 13, 15 Exactamente lo mismo Ok Acá básicamente No nos interesa Esta reducción De daño físico Nada, nada, nada Que mitigue el daño Porque esta etapa La voy a estar jugando Sin un compi Que haga crítico Como les dije Tengo que organizarme Para ver En qué equipos puedo Y en qué equipo No dar crítico Tengo 3 compis Nada más que dan crítico Ok Vamos a ver los tableros Son estos que tienen por acá Voy a estar utilizando A Potion Chu Por acá Pero no viene tan Potion Chu Viene más bien Viene ahí a pegar Al guito Así que está interesante Viene a paralizar sobre todo Porque fíjense que tiene Las 3 casillitas de aire nocivo Tiene ultra vínculo Más 5 Parálisis Rival impulsora Más 5 Y ultra vínculo Más 9 Si llegar a estar en apuros Va a estar en apuros Es el rival Es el rival Por el lado de Raichu Viene muy bien Su compi impulsora Potencia su movimiento Chispazo Y su llena barra Tranquilamente Y por el lado De Cerperio El tablero Que siempre tiene Son Cerperio Recupera puntos de movimiento Para sus movimientos Tiene para bajar Con condena Pero acá Pues normalón Así que Vamos Vamos con eso Acá la idea es Lo mismo Encadenar los 3 movimientos No tenemos críticos Si llegar a salir un crítico De casualidad Genial Por eso no puse lo de mitigar Porque nunca vamos a poder romper la barrera Si no O digamos No podemos romper esa Barra o barrera De mitigar daño Porque no tenemos crítico Y si no tenemos crítico Pues lo vamos a compensar Es con potencia pura Lo que vamos a darles La velocidad full A Raichu Subimos la defensa Y con Pikachu Lo que vamos a hacer Es paralizar al rival Porque de una forma u otra Vamos a joderlo Un poquito Ok Ya vamos a subir La velocidad full A Raichu Aquí la idea es que Después de esto Empezamos a pegar Si recupera Punto de movimiento Que si lo hizo Fíjense muy bien Vamos a ver si se activa Un vago gélido Perdón Una parálisis de esta Impulsora Perdón Un aire nocivo Es la cosa Fíjense que ya estamos Bastante bien Viene el chispazo Genial Vamos a seguir subiendo El ataque especial De nuestro equipo Vamos ahora aquí A la derecha A tratar de paralizar Paralizamos a Pelipper Genial Y ahora vamos a tratar De paralizar Al D-Bone De Lorelei Ok Ya estamos bastante bien Ya nos vamos acercando Al primer movimiento Compi Que lo voy a hacer Con 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 Cerperior Porque recuerden Que la tengo Bueno para mi realmente Genial Genial Ahí paralizamos Vamos con esto Y fíjense muy bien Que muy tranquilamente Voy a pegar Un Impact Trueno Fíjense que me están Bajando las defensas Tengo que tener cuidado Y por eso también Pikachu está ahí Para poder curar A Suana Para que el equipo Se mantenga Bastante Bastante bien Ok Vamos a ver si logro Hacer este movimiento Antes de que la caga Ok Perfecto Si lo pude hacer Ahí vamos con El chispazo De Raichu Que fíjense que sin críticos Todavía está pegando Bastante bien Fíjense lo que pega Eso fue un Impact Trueno Un Impact Trueno Así de sencillo Así de loco Como lo escuchan Eso fue un Impact Trueno nada más De Pikachu Si pega un rayo Se sienta la diferencia Y obviamente Aporta daño al equipo Que es muy bien recibido Ok Ahí curamos un poquito Vamos a pegar un rayito Como les comenté Ahí nos curamos algo Con el condensador Eso también lo tiene El tablero de mi Uy 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 Bueno lo bueno es que Lo más seguro es que Se potencie algo Exacto Entonces ya yo lo voy a meter En un movimiento compi Ya que hicimos bastante daño Obviamente el doble de determinación Y aquí se pegó crítico Aquí se le pegó crítico a alguien Vamos a ver Ya llegó Perfecto Vamos acá Lanzamos el movimiento compi Vamos a curar un poquito A nuestro Serperior Ahí no utilizo nada Utilizo Special X Para no molestar El chispazo Que va a ser de nuevo O luego Raichu Vamos genial Pum Lo reventamos Sin crítico Ok Genial Ahí viene un Surf El Surf puede ser peligroso No les voy a mentir Puede ser peligrosito Pero También También a nosotros nos gusta el peligro Vamos a ver Lo fallé La evasión esa que se subió Ahí el D-Bone Obviamente es fastidiosa La evasión que tenemos nosotros También es fastidiosa Fíjense lo que pega Con la Parálisis Impulsora Ahí el Pikachu Y si no falla Ay Creo que en esa edad Vamos a ver Ya falló dos veces ahí No quiero que falle No Perfecto La pasamos tranquila Tranquilamente Ok Equipo obviamente roto Yo digo que es bastante roto Porque siento que Este Con lo del 2 de determinación El daño en área Aparte tenemos un Pikachu Y que está haciendo de la suya Metiendo así el dedo en el ojo Horrible con la Parálisis Y después viene Y te pega esos ojos Impactura En lo que saca un buen daño Esta ya bastante interesante Imagínense eso Obviamente con un crítico potente Con un compi al lado Que le dé crítico Con Pikachu también se pasa Ok Ay Vamos a quitar esto Que está por acá Vamos a quitar El texto que está por acá Y bueno Vamos a ir Voy a ir preparando Esta cosita por acá La próxima batalla Va a ser contra Lance Pongamos por acá El texto Que no lo he cambiado Cambiarlo Aquí Activo el texto Bueno No lo voy a activar todavía Voy a hablar de la etapa Ok Vamos contra Lance La tercera Es la de Reduce las características De tu oponente Para ganar Vamos a reducir Las características De Que pegamos Las características Del oponente Simplemente eso Las reglas Que vamos a estar utilizando Es esto que tienen por aquí En sus Lance Esta vez si tenemos Uno Dos Vámonos aquí Tres Cuatro Cinco Seis Tenemos el siete Quitamos esta Que está No, no, no Si la dejamos ¿Verdad? Ocho Vamos con trece Con quince Ok Perfecto Aquí Lo que no va Es la de inmunidad Características Obviamente Porque vamos a estar Bajando Características De resto Y en adelante Ataque potenciador Y el de Quitarle dos barritas A nuestra barra de energía Ok La batalla que viene La vamos a hacer Con este equipo Que está por acá No me quise traer a Sol Galio Porque todavía no ha salido Seguro sale el mes que viene O Dos meses Depende de quien quiera sacar primero A Sol Galio O a Mewtwo Lo más seguro es que Mewtwo Lo acerque más al aniversario Porque son necios Este Y bueno Así que Aquí les traigo A Tileo con X-Lash Que tiene condensador Si tuviera crítico Impulsor Sería mejor Tengo a Rica Con Granbull Que es lo que va A bajar características Tengo a Gerania Con Suana Ok Veamos rapidito El tablero El único tablero Es el de Suana Pues Suana totalmente Para poder hacer retroceder Alta velocidad Recupera puntos de movimiento Pericias curativas Y el recupera puntos de movimiento Para poción Eso es todo Vamos adelante Este Básicamente acá Coloco en el medio A X-Lash Porque quiero hacer De primero giro bola Porque recuerden Que tengo que salir Del modo escudo Tengo que pasar A modo filo Para poder obviamente Utilizar sus movimientos De entrenador Y subirme el crítico Y el ataque Muy importante También tengo Que tratar de hacer Los tres movimientos Ahora que lo vengo pensando Se me va a complicar Siento que no lo voy a hacer Vamos a ver Espero yo que si Vamos a ver Hago el primero La giro bola Hago esto Y no Ok Fíjense muy bien Que es lo que les dije Y aquí la La empecé Regando Empecé cagando Y fíjense que brillante Como el acero Y obviamente todo mal Todo absolutamente mal Porque empecé Con brillo mágico Tenía que hacerlo Con encanto Es que me estreso Me desespero Porque es que esto No lo puedo manejar Como yo quiero Obviamente ahora Las cosas van a cambiar Bastante Porque necesito Subir en el máximo La defensa Toda Toda la defensa Genial por aquí Bueno como ya están metidos Sus movimientos Mal atravesados Ahí Bueno yo voy a hacer Una cabeza de hierro Nada más para sentirme feliz Y vamos a hacer El movimiento Compi Venimos por acá Ahora vamos con una cabeza De hierro Por acá Y fíjense muy bien Que ellos se están subiendo Características Y las vamos también A tomar con Granbull Vamos a tratar De sacarle algo por ahí Ok Vamos a ver Ok Utilizo simplemente Movimientos Por poder utilizarlos Acá no fue crítico Vamos a ver Fíjense como se sube La defensa especial Y la probabilidad De críticos Vamos a ver Si utilizo El encanto Y otra vez Alta velocidad Ok Recomendación Que les puedo dar Es la siguiente Tiene el movimiento Compi Porque viene Inminente Esto es Inminente Movimiento Compi Incoming Vamos a bajar Las características De él Y bueno Vamos a utilizar Una poción Simplemente porque Quiero llevar Mi movimiento Compi De una vez Para poder utilizarlo Vamos a cancelar De una vez El Digamos El escudo real Esto es simplemente Para poder pasar A modo de defensa Recuerden que Subo mucho La defensa O se sube mucho Mi defensa Cuando Digamos Paso a modo Del escudo Entonces obviamente Necesito esto Para que no me explote Ahí está Fíjense la diferencia Ya voy a salir Del modo escudo Recuerden que Mientras más baje La defensa Del rival Mientras más baje El ataque Perdón Del rival Pues más duro Va a pegar Mi AX Slash En movimiento Compi Está impulsado Por la disminución De ataque rival Por eso me he traído A Granbull Para bajarle el ataque Al rival Obviamente Esto me hace pegar más No fue crítico Lamentablemente A mí Siempre que yo voy a hacer Los videos Pasa esto O sea Es que tiene que pasar O sea Yo tengo Que morir De alguna forma Bien Uy Que bueno Que bueno No me lo esperaba Bueno Por estar hablando Me imagino Se viene el golpe roca Que obviamente Me va a pegar Ok Fíjense muy bien Ahí vamos Le pegamos Bastante genial Vamos a Seguir Curándonos Por ahí Todavía falta Para el movimiento Compi Obviamente Eso es Importante Vamos a ver acá Ya tenemos Esto Golpe roca Me va a pegar Algo Ya yo lo que Tengo que ir Es apuntando Este si es Bueno No puede ser Crítico No puede ser Crítico Vamos a ver Así me tarde Así me tarde Voy a meter La poción Porque obviamente Bueno Para que vean Que ya estoy Es como traumado Aquí vamos Super bien Con todo y que arranque Tarde y que tal Vamos con el movimiento Compi Vamos con esto Y yo creo que voy a hacer Un golpe aéreo Voy a hacer un golpe aéreo Porque yo creo que debería Debería Si le da la gana Debería caer Con el movimiento Compi Es super bueno Xlash Vamos a ver Vamos a ver Ok Este Lo bueno es que Ahí hicimos un movimiento Antes que él Lo hicimos que era el rival Vamos a meterle Super cholo aquí Genial Super daño Le metemos Porque es que no fue No fue crítico No quiso hacer crítico El movimiento Compi Él Yo quería que vieran El daño del movimiento Compi Porque iba a ser Bestial Iba a ser un daño Super bueno Ok Acá tienen Xlash Un excelente Compi Que si llegar a tener Tablero Eso es una maravilla Porque cada vez que te va a pegar Un movimiento Compi Modo escudo Y genial Ok Como atacante Pudiera ser bastante bien Como apoyo Pudiera ser una cosa así O digamos como Algo así como un tanque Pudiera ser como Obstagoon Que de repente Se recupera escudo real Coloca escudo real Vuelve a colocar escudo real Y te pones a Por ahí A fastidiar bastante al rival Ok Estuvo buena la batalla Me estresé un poquito Porque yo decía Pero por qué no Entonces obviamente Ellos no me hicieron Tampoco tanto daño Entonces tranquilo Con las pociones Y esas cositas Genial Ok Quitamos el tablero Por acá Y vamos a quitar también Estas reglas Por aquí Voy a reemplazarlas De una vez Para que las tengan Por aquí preparadas Ya lo voy a decir Y ok El último que está quedando Es Bruno Así que vamos A esta batalla Usa los movimientos Más fuertes que tengan Con tus oponentes Cuando tengan locación Obviamente esto también Nos juega un poco en contra Porque ellos pueden cargar Sus movimientos Rapidísimos O sea la barra de energía Se carga más rápido Ok Los ajustes de fuerza Son estos que tienen Por acá arriba Tenemos uno No tengo reducción De daño especial Porque tengo que tener Cuidado por ahí Tenemos uno Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Tenemos seis Inmunidad Problemas de estado Y el siete No tenemos que Aumento de fuerza Si dejamos característica Atrás del movimiento Compi Después por acá Si dejamos el doce El trece El quince Y después el veintiséis Eso lo estoy dejando Por acá Por eso no le doy Tanto énfasis Ok Veamos 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 El equipo Lo tengo por acá Vamos a buscarlo Ese equipo estuvo bueno El de ahorita Es este equipo Vamos a estar utilizando A Oak A Brega Y a Petra Petra para subirnos la defensa Subir el ataque especial A Mew Brega para darnos por ahí Crítico Y Mew Para tratar de hacer El movimiento Compi Impulsor Si vemos el tablero de Mew Es el del movimiento Compi Velocidad Compi Impulsora Evasión Compi Impulsora Entrada Ágil También tenemos acción Evasión Y dos casillas De movimiento Compi Cuando le lleguen Dar ex a este compi Obviamente se va a sentir Sabroso Pega ese movimiento Uno se va a sentir Así como Se daño Ok El único tablero Es ese que tenemos Por ahí Así que Vamos Vamos Tenemos inmunidad Golpes críticos Con Brega y Medicha Con propas Creo que también Se la llegué a sacar Si no me equivoco Lo que pasa es que Es debilidad lucha O sea que Probablemente vaya a caer Si las cosas salen mal Yo voy a tratar de hacer Espero que estén los críticos Porque también importa mucho eso Si no Salen los críticos En la batalla Obviamente se les puede complicar Como pasó en la anterior Que pudo haber sido Más violenta En esta si depende Un poquito más De meter esos daños Críticos Vamos a ver Ok Tiene velocidad múltiple Genial para mi Fíjense que ya subí El ataque especial por ahí Aparte subí el ataque Que no me hace mucho tampoco Ya vamos subiendo El crítico al equipo Le subiría más ataque especial Pero como el se subió También me interesa Un poquito Ahí subir la defensa Voy a subir una vez la defensa Y después subo Aparte ya subí La defensa especial Digamos El ataque especial Voy a subir ahí Esto Genial Voy a seguir subiendo Entonces defensa Porque fíjense Me van a pegar Me van a pegar duro Ahí a Medicham Ya tengo que tratar De aguantar bastante bien Ya se viene El primer movimiento Compi Tengo que tratar De que Mew tenga Tenga para Hacer los movimientos Obviamente esto también Me va a subir un poco La velocidad Fíjense como les dije Ya viene el movimiento Compi Yo me encargué De que la barra Esté llena Para que cuando caiga Del movimiento Compi Llegue de una vez Con psíquico Ok Lo ideal 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 Porque recuerden Que lo ideal Es una cosa Y lo que pasa Es otra Es que logren Vamos a ver Hacer el movimiento Compi Antes que él Eso sucede Si pasa Lo que acaba De suceder Ahora Ok Tenemos una velocidad Decente Vamos a encargarnos De hacer daño Creo que si me da chance Ok Fíjense que estoy tratando De hacer todos los movimientos Para seguir manteniéndome Aquí si me molesta Un poquito O me va a molestar Un poquito Obviamente Esta situación Uy 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 Si pudiera alargar O sea Esto es algo Que tienen que tomar en cuenta Si tengo que alargarlo Fíjense que ya voy a utilizar Bastaguardia Genial No caí Importantísimo Para mí Importantisísimo Para mí No caí Importantisísimo Porque Puedo ahora jugar Con dos opciones Como estoy muy cerca Ya De De su movimiento Compi Y del mío Significa que él Va a hacer esta demolición Y lo próximo Que va a hacer Un movimiento Compi No me tumbó Genial para mí Yo Viendo el daño Que estoy haciendo Perfecto Ahora yo voy a ir Por Este A la derecha Hariyama Ok ¿Por qué voy por la derecha Hariyama? Porque Digamos que Conkerdur tiene Avalancha Y quisiera Obviamente Apostar un poco más A un movimiento Que tiene menos evasión Menos precisión Si le metemos Si le metemos crítico Lo explotamos Es que ni fue crítico Lo explotamos Ahí va Ok Cosa genial Fíjense que la vasta guardia Una vez más Nos va a salvar Crítico genial Porque fíjense Que iba a ser un movimiento En área Que viene siendo Esa avalancha Y nosotros Vamos y le partimos acá Ahora ¿Qué puede pasar? Nos pueden hacer retroceder Eso es un hecho Es un hecho Que puede pasar Fíjense Pero el daño Que hace es muy Muy flojo No lo dejamos hacer El movimiento Compi Y realmente Es distinto O sea Cuando le sale El crítico Y logran derrotar Al medio Fíjense muy bien Que ya yo decidí Retardo el movimiento Compi Derroto a Conkerdur Que perdón Ya se me olvidó Quien es que iba al medio Era Machamp Creo que era Machamp Exacto Derrotamos a Machamp Le metemos el movimiento Compi para derrotar A Hariyama De un solo golpe Y después nos vamos Full Full A Conkerdur Esa es una opción Si no Y si tienen que meter El movimiento Compi al medio Lo meten al medio También Sin problema Ok Este Vamos bastante bien Ya yo tengo ganas De tomarme un café Esto de jugar en la madrugada Es una locura Y de una vez les digo Que creo que avisaron Que se iba a ir la luz En la mañana Así que tengo que sacar Este video Antes de que se vaya la luz Ok Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Aprovechando Dejen su like Porque es como siempre les digo Siempre les tengo que decir Y recordar Que dejen su like Si de verdad les gusta el video Y les es útil Porque para eso Es el video Básicamente Para echar una mano Pues dejen su like Porque eso realmente Digamos me apoya bastante Ok Última batalla Voy a sacar esto de aquí También voy a quitar esto de acá Voy a agarrar Por acá lo de azul Voy a irlo Y pegar acá Lo pego por aquí Lo dejo preparado Y ahora Vamos a esta batalla Perfecto Usa los movimientos más fuertes Que estén a contar Bueno eso no importa Aprovecha la reducción De daño especial Para mitigar el daño De los oponentes Con un ataque especial alto Esto nos viene bien Porque ellos nos van a pegar También por ahí Por especial Y También tienen por ahí Su movimiento físico Ok Los ataques Con una defensa Perdón Los ataques con una defensa Los oponentes Digo Con una defensa baja Son vulnerables A los ataques físicos Ok Por acá básicamente Voy a estarlo utilizando Para tratar de sacarle Más daño A mi equipo Los ajustes de fuerza Que voy a estar utilizando Son estos Quitamos la reducción De daño físico Por si acaso Dejamos reducción De daño especial En este caso Dejamos esta 6 De moneda problema estado Pero vamos a quitar La 8 Esta que está por acá Y lo dejamos En 3900 Exacto Así mismo Lo dejamos ya En 3900 Estamos haciendo 700 puntos Ok El equipo que voy a utilizar Por acá Es este Que tienen por aquí Genial Los tableros Fíjense muy bien Ninguno No hay tablero acá Así que me devuelvo Por aquí No hay nada que hacer Ahí con los tableros Este es el equipo Que voy a estar utilizando Gody Masters O Betty Mi Betty Con mi Prime Map Que lo voy a llamar Puñitos Y tengo también A Brook Con Tyranitar Y Dracón Con Salamence La idea es que Dracón No suba las dos defensas Porque a ellos a veces Les da la locura Tengo a Brook Con Tyranitar Con Crítico Impulsor Más 1 Espero que me apoye Porque lo tenía Temprano Con Condensador Y recuerden que el movimiento Combi también Afecta al Crítico Impulsor Y básicamente Mucha parte del daño Lo vamos a hacer Con movimiento crítico Del movimiento Combi Por eso tenemos que tratar De organizarnos bien Para cuando vamos a dar El movimiento de entrenador De Brook Que recuerden Que da el siguiente Crítico Seguro Así que obviamente Es antes del movimiento Combi que lo vamos a hacer Ok Vamos a subirnos el ataque Con Tyranitar A tope Eso es lo que vamos a hacer Antes de utilizar El movimiento de entrenador Porque recuerden Que Prime Map Nos sube el ataque Así full Sube crítico Que nos viene Muy muy importante Vamos a subirnos el ataque Venimos por acá Y damos crítico Perfecto Por aquí ya vienen A pegarnos un mendaval Vamos a ir con el ataque Vamos a llevar el ataque A más 6 Es lo que tenemos que intentar Me subo por acá La defensa Vamos a seguir Subiendo crítico Recuerden que también Nos va a subir la velocidad El pequeño puñitos Vamos con Acabemos con esto Fíjense que ya me estoy Preparando para el movimiento Combi Vamos a darle por acá A la defensa Y le voy a dar Al ataque Ok Porque al ataque Le va a subir un poquito más El ataque a Tiranitar Que ya va a venir A hacer su movimiento Combi Aquí se está subiendo La precisión Peligroso obviamente Para nosotros Y bueno Ya tenemos el siguiente Crítico Asegurado Por así decirlo Vamos con el movimiento Combi Ya lo vamos acá Ya lo tenemos Asegurado Y nos seguimos Subiendo las defensas Y lo primero Que voy a intentar Hacer Espero Es una avalancha Si logro hacer la avalancha Voy a poder hacer El segundo movimiento Combi Antes que él Así que lo tengo que Spamear Y espero que mi teléfono Me quiera mucho Ok Pum Debería pegar Bastante bien Ok Vamos Ok Perfecto Si se dio Si se dio Genial para mi Por ahí Por ahí Por ahí llenamos Un poquito La barra Vamos a ver Tengo esto Lo bueno Lo bueno Bueno De Medicham Es que Fíjense Hicimos algo de daño Pero de Medicham No De mi Primeape Es que Tiene este movimiento Golpe Karate Que es un solo Una sola barra Y esto obviamente A mi Me ayuda muchísimo Aquí hay un problema Aquí si hay una cosa Que termina siendo Un problema Que es La lentitud Del equipo Aquí si llega un punto Donde Da dolor De todo Porque no tengo Ya como Hacer las cosas Más rápido Pero fíjense Que ya aquí Estoy preparado Para el siguiente Movimiento Compi Aquí deberíamos Aguantar El que no va a aguantar Probablemente sea Tirani Perdón Salamence Eso si Es así Mi prime Es de 4 estrellas Que no es crítico No me vuelan Porque es la otra cosa Debería En teoría Fíjense que todavía Le queda una barra Genial Fíjense como aguantó Prime De hecho creo que tiene Hasta mejor defensa Que el graniter Y defensa especial Y bueno Ahí vamos Tenemos ya preparado Para otra avalancha Yaka también juega Mucho las precisiones Porque recuerden Que la avalancha Es super floja Crítico impulsor Obviamente Haciendo lo suyo Y hay que tomar en cuenta Otra cosa más Otra cosa más Hay que tomar otra cosa más Si tienen crítico impulsor Más 2 Es otro cuento también Vamos a ver Porque aquí La lentitud Es interesantísimo Aquí me pegó Con todo Me pegó Pero con todísimo Vamos a ver Espero que no falle Ok Perfecto Por aquí vamos Con tumba rocas Creo que nos vamos Creo que nos vamos a quedar Aquí muchachos No Aquí está Tumba rocas Listo Genial Me asusté Me asusté Aquí nos jugó un poco La falta de velocidad Pero si tiene crítico impulsor Dos tiranitas La hacen mucho mejor Porque fíjense Que esos movimientos Compi Se estaban pegando bien Con crítico impulsor Dos Pues obviamente Van a darle más duro Van a derrotar antes A los compi Y quizás Hasta los laterales Si no falla mucho La avalancha Puedan hacerlo Bastante genial Más tan interesante Y bueno Espero que les haya gustado El video Suscribanse al canal Si no se han suscrito No se olviden De Servirme en mis redes sociales Estoy en FB Instagram Y también Entrar ya A la comunidad de Telegram Y de Discord Que cada vez va creciendo Más Más Y más Así que vayan allá A donde están los links En la descripción Denle click Y únanse A esta gran familia Además de eso Pues voy a saludar Las personas que comentaron El video pasado Que fue el video El detalle Del evento De Kyurem Que va a llegar Mañana Vamos a estar hablando De Kyurem Más tarde Así que no se lo pierdan Suscríbete al canal Que ya casi somos 4.500 Imagínense ustedes La locura Ok Tenemos por acá A Baco Cami Redkun Leonardo Esquivel I'm Ugly También tenemos Emanuel Bedoya Jesús Rigoberto Carl Juan Wichis Marco Villar Adrián Cepeda Manu Rojano Pablo Coral Héctor Salazar Yaciel Muchísima gente Alfredo Domínguez Puchis Muchísimas gracias Heroi Almonte Y bueno ya Este Espero que se hayan divertido Con este video también La idea es dar unas pequeñas ideas Y si eres nuevo Y no conocías el canal Suscríbete Ok Me despido de ustedes Esto es Godiamaster Su canal de Pokémon Master Nos vemos en el próximo video Chao Chao ¡Gracias!